¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Momento de Análisis. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes conflictos sociales que persisten en nuestro país. Ya son varios días de bloqueo de carreteras y en algunas regiones del oriente boliviano, de Cochabamba, son medidas de presión totalmente contundentes. Frente a toda esta problemática, el presidente Luis Arce Catacora dio a conocer un mensaje en las últimas horas en el cual ha pedido a los sectores movilizados a que puedan deponer ese tipo de actitudes. Caso contrario, utilizaría todos aquellos recursos constitucionales que la normativa vigente le facultan al primer mandatario para proceder al desbloqueo de carreteras. Sin embargo, recordemos que la policía boliviana hace algunos días había intentado, a partir de un operativo bastante importante, desbloquear algunos puntos donde existía una cantidad bastante grande de personas. Sin embargo, a pesar del número de efectivos policiales, del equipamiento, etc., no pudieron lograr su cometido. Es decir, las carreteras nuevamente fueron bloqueadas. De pronto, uno o dos puntos han sido desbloqueados y posteriormente los pobladores han procedido a bloquear quizás de manera muchísimo más contundente y esta situación realmente ha puesto en jaque al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien argumentó de que existieron algunos incidentes en medio de esta procura de desbloqueo de carretera. Lo cierto es que las fuerzas del orden, o por lo menos la policía boliviana, había sido rebasada y por eso tuvieron que replegarse. Se conoce que los efectivos de la policía se han replegado de la región del trópico de Cochabamba. El CEGIP ya no está atendiendo. Las entidades financieras también han suspendido sus operaciones en esa región del país porque todos los efectivos policiales se han trasladado hasta Cochabamba. En ese marco, existen diferentes voces que le piden al presidente Luis Arce Catacora que actúe conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado. En pasadas horas ya ha dado una señal de que podría hacerlo de esa manera. Sin embargo, está tardando bastante a decir de algunos dirigentes políticos como Jorge Tuto Quiroga, quien recordó que en su mandato se aplicaba la ley vigente en nuestro país frente a este tipo de eventualidades. En las últimas horas, Tuto Quiroga ha estado en Santa Cruz, ha brindado una conferencia de prensa en la cual ha expresado que el gobierno más bien está demostrando bastante debilidad en la gestión de este conflicto en particular, donde se ven envueltos varios actores sociales bastante importantes. El expresidente Evo Morales ha demostrado tener fuerza en algunas regiones de nuestro país. Sin embargo, habría que resaltar que no ha tenido los resultados que de pronto esperaba, porque frente a los incidentes que ocurrieron el pasado fin de semana, Morales había llamado a que todo el país se pueda movilizar. Pero como ustedes saben, son pocas las regiones que están acatando al 100% las medidas de presión. Más lo que se ha visto son reuniones de dirigentes que realizan algunos pronunciamientos. Sin embargo, parecería que todavía no se ha llegado a un consenso de movilización a nivel nacional. Es decir, que los nueve departamentos estén totalmente bloqueados, tal y como está Cochabamba. Parecería que toda la fuerza del evismo se está concentrando en esa región del país, lo que pone en riesgo prácticamente algunas organizaciones sociales que han sido leales a Evo Morales desde el primer día de su mandato. Es decir, los cocaleros del trópico de Cochabamba siempre han seguido los lineamientos de Evo Morales y en esta oportunidad continúan. Sin embargo, en la eventualidad de que Morales no consiga sus objetivos, esto podría traer algunas consecuencias negativas, especialmente a ese sector social e importantísimo en nuestro país. No vamos a negar que es un sector que tiene poder de movilización, tiene una organización bastante estructurada y como en este caso, tiene también el potencial de poder paralizar el corazón de nuestro país, como es Cochabamba. En ese marco, habría que analizar también qué es lo que está ocurriendo dentro del evismo. Algunos parlamentarios, dirigentes y abogados, sinceramente, ya están incurriendo en algunas situaciones bastante curiosas. El ex viceministro Jorge Pérez, quien es uno de los abogados de Evo Morales, ha amenazado a los medios de comunicación porque dice que estarían tergiversando los hechos en los cuales se ha visto envuelto Evo Morales y en ese marco se iniciarían procesos penales. Esta situación no pasa desapercibida, considerando que en nuestro país existe un marco regulatorio para el trabajo de los medios de comunicación. Es imperfecto, sí, porque las sanciones, finalmente, a los periodistas que tergiversan la información, etcétera, son bastante leves y podríamos decir, inclusive, de carácter simbólico. Existen algunos propietarios de medios de comunicación que ejercen el periodismo y que tienen un compromiso político que en algún momento fueron procesados en el marco de la ley de imprenta, comisiones de ética a raíz de denuncias que finalmente fueron probadas, pero simplemente se ha dado una amonestación de carácter simbólico y esto preocupa. También habría que dar en parte razón a Jorge Pérez en el entendido de que existen algunos medios que exageran en cuanto al ejercicio de lo que denomina libertad de expresión, pero tampoco no es la forma, señor Pérez, de amedrentar a medios de comunicación que sí tienen una línea totalmente horizontal y que son abiertos a los distintos criterios que van surgiendo en torno a esta situación que envuelve a Evo Morales y que es bastante compleja. No es fácil determinar qué es verdad, qué es mentira. Se están utilizando una serie de mecanismos comunicacionales, tanto de un lado como del otro, para poder desinformar, desorientar, etc. Entonces el ciudadano se ve en muchas ocasiones confundido con tal cantidad, tal volumen de información. En este marco, entonces lo que corresponde es que se pueda ordenar un poco esta situación y seguramente más adelante un gobierno que sea elegido el año 2025 pueda trabajar el tema de la libertad de expresión, el marco regulatorio, pueda actualizar la ley de imprenta que es bastante antigua, 1925, donde no existían las redes sociales, las plataformas digitales que sirven en algunos casos para hacer el ejercicio de la libertad de expresión. Pero en otros, más por el contrario, simplemente coadyuvan a la desinformación. Entonces habría que encontrar un equilibrio al respecto. Lo cierto es que las declaraciones de Evo Morales en las últimas horas han causado cierto desconcierto en varios medios de comunicación. Pues un día dice que hizo una cosa, al día siguiente se desdice totalmente el líder del movimiento al socialismo. Yo no dije eso, me han malinterpretado, yo tengo un mal castellano, etc. Son situaciones que complejizan el trabajo de los medios de comunicación. Ahora han existido denuncias, el propio Evo Morales ha admitido que utiliza algunos vehículos que habrían sido prestados por el gobierno de Venezuela. Algún diputado de comunidad ciudadana había publicado una investigación al respecto mostrando precisamente la propiedad y quién estaría a cargo de los dos vehículos en los que se transportaba Evo Morales el pasado fin de semana y que sufrieron un incidente que ustedes por demás conocen. En ese marco, varios opositores señalaron de que el apoyo financiero de Venezuela al movimiento al socialismo no estaría permitido por la legislación boliviana. La legislación electoral es clara, existen normativas que impiden o por lo menos que limitan este tipo de financiamiento y podrían existir una serie de sanciones. Sin embargo, en las últimas horas aparecen algunas personas que empiezan a justificar absolutamente todo. La ex vocal Dina Chukimia, en un contacto con la agencia de noticias Fides, asegura que Evo Morales podría argumentar que le habrían prestado los vehículos para su uso personal y no así para los fines políticos que tiene el Partido Movimiento al Socialismo. Habría que dejar en claro lo siguiente. En primer lugar, Evo Morales es un exmandatario. Actualmente, mientras persiste el conflicto del Congreso de la OCAE, etcétera, sigue ejerciendo la presidencia de esa agrupación política y por tanto no es cualquier ciudadano que puede recibir cooperación, financiamiento, porque esto puede llevar a una serie de susceptibilidades. Por más de que se argumente que Evo Morales habría recibido en calidad de préstamo a nivel personal, los vehículos, las avionetas con las que viaja algunos eventos internacionales, debemos dejar en claro que no es cualquier ciudadano y por tanto este tipo de situaciones pueden ser sujeto de investigaciones muchísimo más profundas. Ahora, lo que nosotros quisiéramos entender es cuál la actitud que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país con referencia a ese tema. No hay ningún tipo de pronunciamiento y esta situación llama bastante la atención porque por lo menos debería existir una nota de protesta al gobierno de Venezuela por prestar de vehículos al ex presidente Evo Morales, porque esto significaría en alguna medida un cierto grado de incidencia, de influencia de Evo Morales en la política interna de nuestro país. Por otro lado, Evo Morales en las últimas horas ha llamado a sus seguidores que están ejerciendo la función pública a que puedan renunciar a sus cargos. Se ha conocido uno de los ejemplos más claros de aquello. Ha sido la renuncia de Nadia Cruz, ex defensora del pueblo, ex viceministra y en sus argumentos Nadia Cruz realmente deja mucho que desear. Dice que por razones éticas no se le puede imponer una agenda política en el viceministerio de Igualdad de Oportunidades, etc. Sin embargo, habría que recordarle a Nadia Cruz cuál ha sido su rol en la desinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo. En el marco de los conflictos del 2019, veíamos una Defensoría del Pueblo bastante vertical, tergiversada. Lo mismo que ocurre actualmente con el señor Pedro Calizaya, quien lamentablemente ha brillado por su ausencia en algunos sectores de nuestro país, pero ha reclamado con voz muy fuerte hacia lo que le ocurre, por ejemplo, a Evo Morales, algunos bloqueadores. Pues recordemos que la pasada semana Pedro Calizaya ha sido cuestionado por pedir a la policía y a los efectivos de las Fuerzas Armadas se retiren de los puntos de bloqueo. También en voz bastante baja le ha pedido a los bloqueadores que depongan esas medidas de presión. No ha recibido ningún tipo de respuesta. Sin embargo, lo que llama la atención es prácticamente la actitud porque no está condenando directamente los hechos que se están desatando en nuestro país. Está bien, un grupo de personas tienen derechos humanos, los reivindican, tienen derecho a la protesta, pero en algún momento, y esto en el marco del derecho constitucional, debería de analizarse qué ocurre con los derechos de otros. Es decir, cómo está el grado de preferencia que podría existir. Respeto tu derecho humano, que va en contra de los derechos humanos de otras personas, o cuál debería ser el equilibrio perfecto para que los ciudadanos, la mayoría, no se vea afectada precisamente por este tipo de situaciones. Son temas de debate que seguramente deben ser puestos en la mesa y deberían formar parte de la reestructuración de la justicia en nuestro país, que todavía es un tema pendiente. Lo cierto es que los precios de varios artículos se han disparado. Inclusive, si usted va al mercado, algunas cosas ya cuestan el doble. Esto es sumamente preocupante. Sigue la escasez de dólares. Las entidades financieras siguen maltratando a quienes van a pedir dólares, pues dicen que cada vez es más restringido y que uno tiene que hacer fila desde primeras horas de la mañana porque se acaban los dólares. Varias personas en las oficinas de mapa están realizando filas. Filas, incluso algunos se quedan a dormir en el sector para poder comprar de manera limitada algunos productos. Y esa es la situación en la cual nos encontramos. Esperemos a que exista un equilibrio, un diálogo, concertación y de una vez podamos sacar adelante al país. Estos bloqueos, sin lugar a dudas, como decía el presidente Luis Arce Catacora, están desportillando la imagen de Bolivia. Pues no atrae inversiones. El país se ve inestable. Y esto va a repercutir, sin lugar a dudas. Pues Bolivia forma parte de la comunidad andina de naciones. Ahora del MERCOSUR existen compromisos internacionales. Varios exportadores, varios productores están siendo terriblemente perjudicados precisamente por los bloqueos. Algunos han tenido que desechar su producción porque no va a llegar hasta los puertos, hasta los centros de distribución. Y esto afecta terriblemente la economía. Vamos a estar comentando en las siguientes horas sobre lo que podría ocurrir. Habría que estar alerta. Existe tensión a nivel nacional. Pero lo que queda claro es que Evo Morales está jugando una de sus últimas cartas. Y vamos a ver hasta dónde puede seguir jugando. Aquí hay una disputa entre Luis Arce Catacora y Evo Morales. Y en una disputa de estas características, uno de los dos tiene que ganar. Si bien gana Evo Morales, entonces probablemente exista inclusive un acortamiento de mandato, lo que no quisiéramos. Si por otro lado gana Luis Arce Catacora, entonces se podría avisorar un fin del ciclo político exitoso del ex presidente Evo Morales. Hasta aquí llegamos con momento de análisis. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con ustedes en cualquier momento. Permiso.